Soy señor de mi vida, cariño de mi vida, dime Dios por qué me voy y aún no te quiero perdurar, quiero no tardar a poder, aunque yo me vaya lejos, no te lejos de querer 하나�as hier найти en mi corazón. Y a cuando ya te espiré Me lo crees siempre bien Aunque yo vengo en el centro Sentiré yo que estoy en mi Cuando tires a tus plantas Vienes con mucha voz Y ella salió a florecer Mientras puedes regresar Para que cortes el ramo Cuando te quiero natar Como no compré la vida Venga mucho yo por mí Como no me importa Como no me va a hacer Si no es quien te muere yo Solo quiero que me salve Yo estoy en tu corazón Como no te quiero natar Y dime Dios mío ¿Por qué vení yo? ¿Por qué con dormir no puedo estar? 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 Si me mueres a mirar parir ¿Por qué con dormir no puedo estar? 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 Y esas montañas pasas nacidas Pero el recuerdo de un gran lugar Y hasta los tiempos me han reprochado 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 Y el recuerdo de un gran lugar Y hasta los tiempos me han reprochado Y hasta los tiempos me han reprochado Y hasta los tiempos me han reprochado Y hasta los tiempos me han reprochado